La leche quita el sabor La leche quita el sabor La leche quita el sabor No le amas suficiente No le amas demasiado How can you say You're here to try and reconnect with la patria When you soften your coffee Tainted with sugar But that's how I drink it back home Where was the fight for your heritage lost? No Tu hispanidad y folclor Y es que no suena el café Has de americanizar nuestro bello español Reafirmas Más niegas nuestro hablar bilingüe Que es lo que más nos distingue Un ismo entre olas y arena Lista verla morín Listen Sometimes we must stray just so we can find our way through uncertainty Searching in the midst of everything So we can know ourselves Leche con café Café con leche ¿Qué va? You either are Or you are not No mira el gráun No sabe nada Has dejado enfriar un café It's days It's too far gone To ever be true ¿Por qué? Tu identidad si una En el triángulo de la bermuda En la estrella cincuenta y una Y con ella el nombre también Porque te has dado a llorar No a vivir cual asignado Poniendo muy en alto Lo que al nacer te ha nombrado Y nada más Hay que vivir De acuerdo al nombre y origen nuestro Como su significado Para nosotros El ser hispanos Simplemente no te entiendo Ay, no te resulta molesto El que otro tenga tu nombre Que de él se apropie a alguien Que es ajero Quien a quien le brindó el seno Sin mal le dio la espalda Es a quien las palabras las enfrenta en español Dice ser de corazón Mate el plátano La mancha No tiene No sé a qué viene No hay por qué ser discreto El café sin leche El café sin leche No hay que mezclar con leche Lo hispano que nos difiere Mírate Todo un gringo Podrías pasar facilito Como blanco Yo no puedo Así tomarte en serio Quien Si ni contigo mismo te comprometes Me dices Que si lo harás conmigo Si ni a tu patria has querido Vendiéndole Tú dime Como creo en tu amar El lenguaje Coffees coffee Los artistas que me Gradually infuse themselves In our latin essence They spell our heritage There's for me no need to choose De escoger ni por qué justificarme Así que tómate Dame café for what I can change And wine So you can accept lo que no No existe De una definición absoluta De amar De lo que es amor De lo que es nación Por favor Siendo nuestra fortuna El compartir Es como un tanto historia Una lengua Tanta cultural riqueza Me la deniegas aún Who are you, Rene That you robbed me of peace Who are you to label me as impure When our heritage Has always been a mix Who are you to say That I do not belong To my culture Who are you, Rene Who are you When one feels entitled Like you to question my name Is that not disturbing Or whiteness was brought To Spain Was it not It's infused with African And it's brewed with Taino No You think that because of my ways I'm from the States That I'm no longer Boricua Still I do seek to know This place to which I've never been They say whoever leaves Does so as a deserger They've always been Yet I beg to differ Having sailed The ocean This storm This diaspora And more And more La distancia solo aumenta Mi amor por mi patria Y sa ausencia o falta De mis raíces no me aleja Ni me hace menos patriota O de menos corazón Por esto es que insisto yo En regresar esa costa Aquella isla hermosa Donde a la vida le vi Pues desde el día que partí Sigue la duda conmigo Sobre el que hubiese sido Si me hubiese criado allí A la patria no le eres fiel No le amas suficiente No le amas demasiado Siendo leche con café Not again I won't feel displaced Mi herencia Mi cultura Es mía Tanto como tuya De un pájaro Las dos alas You see Nothing divides us There's no distance in the world That can tear us apart Since no one can change Nor deprive me Of all the things that I feel The love I have for you And for my home And that is not strange Or unknown Ok Basta ya de engaño El café He hecho y colado Como se crea y quiera No importa como le beba Siempre seré borinca Entonces te paso ya Ma, yo te quiero colar Más que sobre el café ¿Eh? Dijiste algo Nada más ¿Le sigo o ya? Más Solo Un poco más ¿Así o Cómo te gusta? Contigo Con mucha azúcar ¿Qué? El café Ajá Eso También Aquí tienes tu café Y aún Y aún Nos tenemos Dursura Cómo te gustan Tampé Exhalet